en la siguiente clase vamos a trabajar con la recta numérica número 1 escribe los números con letra inciso a 25 sobre 32 esto se lee de la siguiente forma 25 32 avos inciso b 8 sobre 10 8 décimos número 2 anote la fracción que corresponde en los recuadros tenemos el 0 y el 1 como pueden apreciar hay un lugar solo quiere decir que esto se está dividiendo en dos partes mira es 1 2 si se divide en dos partes quiere decir que el entero lo vamos a partir en medios por lo tanto aquí sería un medio dos medios dos medios es lo mismo que un entero por lo tanto aquí serían tres medios cuatro medios cinco medios seis medios inciso b este se parte en uno dos tres quiere decir que esto está en tercios por lo tanto es un tercio dos tercios tres tercios cuatro tercios cinco tercios seis tercios siete tercios ocho tercios nueve tercios número 3 ubica las fracciones que se piden te piden que ubiques cuatro quintos si aquí tienes el 0 y aquí tienes el 1 quiere decir que esto lo vas a dividir en 5 porque te dice quintos no le hacemos caso al número de arriba al numerador sino al denominador o sea en cuántas partes se va a partir desde el 0 hasta el 1 te dice que son 5 partes por lo tanto es un quinto dos quintos tres quintos cuatro quintos cinco quintos y cuatro quintos estaría aquí ahora te piden 5 cuartos quiere decir que lo vas a dividir en cuatro partes del 0 al 1 lo vas a dividir en cuatro partes 1 2 3 4 ahora sí es un cuarto dos cuartos tres cuartos cuatro cuartos cinco cuartos seis siete ocho nueve cuartos número 4 rodea la fracción mayor en cada paso apóyate en las rectas anteriores a ver los vamos a poner aquí las rectas nos dicen que es mayor tres medios o cuatro tercios aquí tenemos tres medios y tenemos cuatro tercios cuál está más lejos del 0 a la derecha cuál fracción está más lejos pues es esta tres cuartos y la que está más lejos es la fracción mayor por lo tanto tres medios es mayor que cuatro tercios nueve cuartos donde tenemos partidos cuatro en cuatro aquí donde tenemos nueve cuartos aquí tenemos nueve cuartos contra doce quintos cuál está más lejos nueve cuartos o doce quintos pues doce quintos verdad por lo tanto doce quintos es mayor que nueve cuartos tenemos cinco medios aquí tenemos arriba cinco medios contra cinco tercios cuál está más lejos cinco medios cinco medios o cinco tercios chéquense entonces son cinco medios es mayor que cinco tercios tenemos siete tercios aquí tenemos los siete tercios contra doce quintos aquí tenemos doce quintos si se fijan si bajaríamos este aquí doce quintos está más lejos por lo tanto doce quintos es mayor por último tenemos cinco cuartos aquí tenemos cinco cuartos contra cuatro quintos aquí tenemos cuatro quintos cuál está más lejos cinco cuartos o cuatro quintos pues cinco cuartos por lo tanto cinco cuartos es el número mayor número 5 escribe fracciones equivalentes hasta obtener fracciones con denominador idéntico luego rodea la fracción menor recuerden que el denominador es el número que tenemos abajo el de arriba numerador y el de abajo se llama denominador vamos a multiplicar tres por dos seis tres por tres nueve tres por cuatro doce tres por cinco quince tres por seis dieciocho ahora el cuatro cuatro por dos ocho cuatro por tres doce cuatro por cuatro dieciséis cuatro por cinco veinte cuatro por seis veinticuatro el 35 lo vamos a dividir entre cinco treinta y cinco entre cinco es igual a siete cincuenta entre cinco es igual a diez aquí como pueden observar tenemos como 20 en denominador como ya aquí tenemos 10 vamos a buscar un número que multiplicado por 10 te dé 20 en este caso es el 2 si multiplicas 10 por 2 son 20 7 por 2 14 ahora ya tenemos los denominadores iguales aquí se puede terminar verdad ya no es necesario que pongas los números que tenemos aquí a la derecha pero si quieres los puedes tener puedes multiplicar 7 por 3 21 7 por 4 28 10 por 3 son 30 y 10 por 4 40 nada más para que los tengas como relleno pero te digo estos números ya no son necesarios porque ya tenemos hasta aquí los denominadores iguales ahora cuál es la fracción menor sabemos que tres cuartos es mayor que 35 sobre 50 por lo tanto vamos a rodear la menor que es 35 sobre 50 es menor que tres cuartos si lo quieres comprobar puedes usar tu calculadora miren aquí tenemos la calculadora vamos a dividir 33 entre 4 o sea tres cuartos 3 entre 4 o tres cuartos es lo mismo que punto 75 35 sobre 50 es igual a punto 7 o punto 75 es mayor que punto 70 por lo tanto el más pequeñito es este 35 sobre 50 número 6 escribe menor o mayor según corresponda tenemos 27 sobre 33 y 20 sobre 33 como pueden observar ambos números números son iguales los dos denominadores son iguales los dos denominadores son iguales 33 y 33 ahora vamos a ver cuál es mayor el 27 o el 20 en este caso el 27 es mayor que el 20 por lo tanto 27 30 y treciavos es mayor que 20 30 y treciavos inciso b 25 sobre 40 es mayor o menor que 12 sobre 24 aquí lo que vamos a hacer es que vamos a determinar denominadores idénticos o sea que el 40 y el 24 vamos a buscar números que sean iguales ya sea multiplicándolos o dividiéndolos vamos a dividir 25 sobre 5 25 entre 5 es igual a 5 40 entre 5 es igual a 8 ahora como ya tenemos aquí como denominador 8 vamos a buscar un denominador en el 12 sobre 24 en el 12 sobre 24 12 entre 3 es igual a 4 24 entre 3 es igual a 8 ahora si ya tenemos denominadores iguales 8 y 8 ahora bien 5 octavos es mayor que 4 octavos o lo que es lo mismo aquí en lo original 25 cuarentavos es mayor que 12 veinticuatroavos práctica número 4 en esta práctica vamos a hacer sumas y restas con números naturales y con números decimales en la primera tenemos una suma 8 más 2 10 0 y llevamos 1 2 y una que llevas 3 más 1 4 9 y 1 10 0 y llevas 1 1 más 5 6 más 7 13 3 y llevas 1 8 más 1 9 más 3 12 2 y llevas 1 7 más 1 8 más 2 10 0 y llevas 1 1 más 3 4 más 5 9 aquí como no tienes nada y tienes 1 simplemente este 1 se baja en la siguiente tenemos otra suma pero no tenemos el número de en medio o sea el número que se está sumando lo podemos hacer de la siguiente forma el resultado son 6 si ya tenemos 5 si ya tenemos 5 te falta 1 el resultado son 14 ya tenemos 8 cuántos te faltan para 14 te faltan 16 6 y llevas 1 lo ponemos aquí arriba tenemos 7 más 1 8 para llegar a 15 te faltan 7 7 y llevamos 1 9 y 1 que llevas 10 para llegar a 14 te faltan 4 y aquí llevamos 1 y aquí llevamos 1 tenemos 2 y 1 que llevamos 3 para llegar a 6 te faltan 3 tenemos 5 para llegar a 7 te faltan 2 tenemos 0 para llegar a 1 te falta 1 enseguida tenemos una resta a 4 le vamos a restar un número y el resultado van a ser 8 como 4 es menor a 8 vamos a pedirle prestado un número al 0 ahora bien vamos a suponer que tenemos aquí a 14 le quitamos 8 le quitamos 8 te quedan 6 lo que te vaya quedando es lo que vamos a poner aquí aquí teníamos 10 pero como 10 le prestó 1 al 4 este 10 se va a volver 9 a 9 le quitas 7 te quedan 2 ahora esta era 11 pero se convirtió en 10 porque le prestó 1 a 10 le quitas 9 te queda 1 ahora aquí teníamos el 9 pero se convirtió en 8 porque le prestó 1 a este a 8 le quitas 3 te quedan 5 a 9 le quitas 6 te quedan 3 ahora vamos con el siguiente número aquí tenemos 2 aquí tenemos 2 pero no le podemos quitar 4 por lo tanto este 2 para pedir prestado 1 al 3 se convierte en 12 a 12 le quitaste un número y te quedaron 4 quiere decir que a 12 le quitaste 8 y te quedaron 4 aquí teníamos 3 pero se convirtió en 2 a 2 le quitas 0 te quedan 2 y a 3 le quitas 0 te quedan 3 vamos con la siguiente vamos con la siguiente a 5 no le puede restar 9 por lo tanto este 5 le va a pedir prestado 1 al 7 y se convierte a 15 a 15 le quitas 9 te quedan 6 aquí tienes 7 pero como este 7 le prestó 1 al 5 este 7 se vuelve 6 a 6 no le puede restar 8 por lo tanto le va a pedir prestado 1 al número que tiene del lado izquierdo por lo tanto este 7 se convirtió en 7 este 7 se convirtió en 7 a 7 le quitas 2 te quedan 5 y a 12 le quitas 6 te quedan 6 número 2 resuelve las operaciones aquí como puedes apreciar vamos a tener números enteros y números decimales 2 más 0 2 7 más 0 7 8 más 9 17 7 llevamos 1 9 y 1 10 más 5 15 5 llevamos 1 2 más 1 3 vamos con la siguiente que es una resta como puedes observar aquí tenemos 3.97 aquí yo te recomiendo que rellenes este número que rellenes este número o esta partecita que no tiene nada con un 0 si no tiene nada tú ponle un 0 aquí también de una vez mira aquí también tenemos punto 7 le vas a poner 0 0 aquí también le pones un 0 y en los otros también le vas a poner 0 para que no te vayas a hacer bolas ahora si hacemos la resta 5 menos 0 5 a 2 no le puedes restar 7 por lo tanto este 2 le va a pedir prestado 1 a este número para que se haga 12 y como este número le prestó 1 al 2 era 11 se va a convertir en 10 y como este número 9 se va a convertir en 8 de una vez aquí lo vamos a convertir el 9 se convierte en 8 el 11 en 10 y el número 2 se convierte en 12 ahora a 12 menos 7 son 5 10 menos 9 es 1 8 menos 3 son 5 en la siguiente recuerden que le pusimos 0 0 5 menos 0 5 2 menos 0 2 7 menos 7 0 2 menos 0 son 2 ahora es una suma 0 más 5 5 0 0 7 más 0 7 3 más 0 3 8 más 4 12 2 y llevas 1 2 y 1 que llevas 3 vamos con la última suma 0 más 5 5 1 más 2 3 1 más 3 4 2 más 8 10 0 y llevamos 1 1 y 1 son 2 punto número 3 punto número 3 lee y contesta zara sale de viaje con su mamá y su hermano cada uno lleva su maleta la maleta de zara pesa 15.35 kilogramos la de su mamá pesa 18.7 kilogramos y la de su hermano pesa 17.3 kilogramos pregunta inciso a cuál es el peso de las tres maletas juntas aquí simplemente vamos a sumar 15 punto 35 más 18 punto 70 más 17 punto 30 hacemos la suma y el resultado nos da 51 punto 35 kilogramos inciso b el mayor peso permitido por maleta es de 23 kilogramos cuántos kilogramos más de equipaje pueden poner en cada maleta primero vamos con zara si dice que puede llevar hasta 23 kilos y solamente lleva 15 punto 35 aquí solamente vas a hacer una resta y para hacerlo más rápido vamos a usar la calculadora restamos 23 menos 15 punto 35 zara todavía puede llevar más 7 punto 65 kilos ahora con su mamá 23 menos 18 punto 7 o 70 su mamá puede llevar 4 punto 3 kilos más y su hermano 23 menos 17 punto 3 son 5 punto 70 kilos o 5 punto 7 cálculo mental 2 punto 5 más 2 punto 5 más 2 punto 5 más 2 punto 5 es igual a 10 es igual a 10 porque 2 punto 5 más 2 punto 5 es igual a 5 y 5 más 5 es igual a 10 2 punto 25 más 2 punto 25 más 2 punto 25 más 2 punto 25 más 2 punto 25 hasta aquí que son 4 veces son 10 que son esos que tenemos aquí verdad bien sencillo a 10 le sumamos 2.5 y el resultado son 12.5 ahora vamos a revisar el siguiente aquí como ustedes pueden observar tenemos sumas y al final tenemos una resta chequense que hacemos con estos números si tú tienes 1.5 menos 1.5 es igual a 0 entonces estos números ya ni siquiera los vamos a sumar porque aquí se suma y se suma y se resta y el resultado es 0 ahora simplemente sumamos los 3 que tenemos solitos 1.5 más 1.5 son 3 más 1.5 es igual a 4.5 lo mismo ocurre en el siguiente si se fijan tenemos 1.5 más 1.5 y luego aquí tenemos menos 1.5 y 1.5 vamos a tomar dos números 1.5 y 1.5 que son positivos y luego tenemos 1.5 y 1.5 que son negativos quiere decir que estos números que se están sumando es lo mismo 1.5 menos 1.5 es 0 1.5 menos 1.5 es 0 se fijan por lo tanto estos los vamos a encerrar y le ponemos 0 no los vamos a tomar en cuenta y solamente tomamos los dos primeros 1.5 más 1.5 es igual a 3